Esto era una preocupación muy grande que desde el municipio a través del intendente Medina y motivado un poco por los representantes de todas las áreas bomberiles que tiene la regional 7 que corresponde a Calamuchita en parte, ya nos habíamos reunido nosotros el año pasado donde se nos anticipaba esta emergencia. Hicimos los contactos correspondientes con los organismos gubernamentales planteando la situación y el mes de noviembre del año pasado quedó pendiente una reunión de por sí que era la respuesta y la presencia de los funcionarios del área de seguridad, del Ministerio de Seguridad y particularmente también de Defensa Civil donde respondían a esta invitación para crear un plenario y ver las formas de cómo crear un ordenamiento de lo que es la asistencia al visitante, al turista y al deportista que de por sí hace uso no solamente del Cerro Champaquí sino de todo el corredor de las altas cumbres. ¿Se ha planteado para hacerlo en los próximos días, hacer un encuentro y poder gestionar algunas otras condiciones? Sí, en esta oportunidad ya nace puntualmente de parte del representante de la regional 7 que es Fabián Vargas en representación de las agrupaciones de bomberos que son las agrupaciones que tienen a cargo las tareas de rescate y que son las cuales que de por sí no tenemos el conocimiento que en forma continua, periódica y continua tienen asistiendo a las emergencias que se presentan particularmente en el Cerro Champaquí y también en otras oportunidades en todo lo que hace al área de las Sierras Grandes, que son puntos donde muchas veces con la presencia de eventos que no son dados a conocer, eventos deportivos, muchas veces camuflados como paseos turísticos nos encontramos o estas instituciones, estas agrupaciones de rescate se encuentran con emergencias para las cuales muchas veces la gente que participa de estos eventos no está preparada o por lo menos no da a conocer la posibilidad de que esta gente se mueva a través de circuitos turísticos o motivaciones deportivas y bueno, esto trae ocasionado, dicho justamente por los mismos representantes de estas entidades de rescate, serios problemas. ¿El municipio de esta localidad brindó apoyo y colaboración durante este operativo de rescate que se prolongó por más de dos días? Sí, desde un primer momento. Se comunicaron con nuestra autoridad a través de la Secretaría de Turismo pero particularmente con el Intendente Medina que puso a disposición todas las necesidades en primera instancia como urgencias y en forma inmediata, particularmente todo lo que desde la base operativa en el Cerro Champaquí, particularmente en Villa Alpina, los grupos de bomberos de La Cumbrecita, Villa Verna, Yacanto, Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita junto con otras agrupaciones como es la policía, con la brigada de perros, canes y grupos de rescate especiales nos pedían como apoyo inmediato para el funcionamiento de ellos allí. ¿En víveres, por ejemplo? Sí, sobre todo lo que hacía alimentación y algo también de otros elementos especiales que requerían porque necesitaban contar con el apoyo básico como para el comienzo de las funciones, cierto, de búsqueda y rescate. ¿Tiene respuesta de la provincia en estas cuestiones? Tengo entendido que no, tengo entendido que no porque justamente fueron estas entidades las que se mantenían en permanente contacto telefónico con nosotros acá en Villa General Belgrano solicitando particularmente algo de alimentación y otra información que le íbamos brindando acá en conexión nosotros con otras instituciones. ¿Tiene casi 100 personas involucradas en el operativo? Sí, seguro, más de 80, 90 personas, sí, en base a lo que nos dijeron. En la jornada del día lunes existía, ya había 50, 60 personas y de allí en más a lo largo del día, cierto, sumaron casi un centenar.